Acabamos de salir del evento de la entrega de los territorios colectivos y de los títulos a las poblaciones de Palenque, de San Basilio de Palenque y de La Boquilla. Fue muy emotivo, por cuanto allí estaban todas las comunidades, comunidades muy sufridas, comunidades afrocolombianas, como lo decía el presidente Santos, son comunidades donde se gestó la primera gran independencia de Colombia, de San Basilio de Palenque. Y así mismo el presidente Obama, de una manera muy emotiva, expresó toda su solidaridad con el pueblo afrocolombiano. Nos parece que la participación del movimiento Mira en este evento tiene un significado muy profundo, tiene un significado de compromiso, un significado de perseverancia y de persistencia, en un tema de justicia social, en un tema donde hay que reivindicar todos los derechos y luchar, como lo hemos venido diciendo y como lo estamos planteando, no solo con la ley de penalización del racismo de autoridad de Mira, sino con el proyecto de ley que acabamos de anunciar en el día de hoy, que la población afrocolombiana tenga participación en el gabinete ministerial, que por lo menos en Colombia tengan un 20% de los ministros, para que así todas las políticas públicas en materia social, en materia económica y en materia de oportunidades sean una realidad para reivindicar nuestros derechos históricos que les pertenecen a la comunidad afrocolombiana.